El día de hoy voy a explicar cómo funciona el transmisor de FM en cada una de sus etapas. En primera instancia para montar el transmisor de FM hay que analizar cada una de las partes que conforman el circuito. En este caso, esta resistencia con este LED simplemente son elementos de visualización para verificar que la fuente esté funcionando correctamente. Tengo este condensador que debe ir en la entrada de la batería de 9 voltios. Esto es para eliminar transitorios de la red eléctrica. De igual manera hay uno que se encuentra aquí y otro condensador que se encuentra acá. Pero estos condensadores deben estar en estas etapas donde se encuentran, así que no hay que unirlos. Por tanto, si este es C1, un ejemplo, este es C2 y este último es C3, entonces deben estar en esa misma posición. No debe unirlos en un solo paquete, sino esparcirlos por su circuito, ya sea la protoboard o su circuito impreso. Estos son los encargados de eliminar transitorios de la red eléctrica. Más que todo en este tipo de circuitos que son circuitos osciladores. Luego tenemos un micrófono, el cual tiene este tipo de señal. Este condensador lo que hace es tumbar algún nivel de C. Esto es un nivel de C que tenga la señal, este condensador la elimina o la tumba. Lo cual hace que la señal que ingrese a este transistor en configuración de retroalimentación automáticamente va a amplificar esta señal. Dicho de otra manera, la señal ingresa con un ruido, nivel de C. Luego este condensador la elimina. Por tanto, si colocamos un condensador demasiado grande, esta señal va a ser eliminada por completo. Y la amplificación no se llevará a cabo con este primer transistor. Este bloque que está aquí es simplemente un amplificador de audio muy básico y muy utilizado llamado transistor en configuración de retroalimentación. ¿Por qué se llama retroalimentación? Porque por base y por colector está una resistencia y luego de colector arriba está otra. Por tanto, para el análisis debemos considerar que esto es ID colector, esto es ID colector prima y esto es ID base. Con esto uno comienza a hacer el análisis y por tanto acá tenemos la ID emisor que sabemos que es la misma ID colector. Esta señal que ha sido amplificada, si uno quiere ensayar, si realmente hay una señal, uno puede colocar aquí o aquí en la salida de este condensador, dicho de otra manera, en paralelo a esta resistencia, un pequeño parlante, muy pequeño, más o menos unos 8 ohmios, un vatio o de 0.5 vatios, puede colocar acá. Por tanto, todo lo que yo esté hablando aquí en este pequeño parlante va a salir el sonido, muy muy pequeñito por cierto, o un par de auriculares. Un auricular que usted tenga lo puede conectar aquí y atierra y automáticamente escucha ese sonido. Este condensador y este condensador son los encargados de eliminar lo que es ese pequeño nivel DC y dice que este transistor haya amplificado, por lo cual son indispensables para el funcionamiento. Este potenciómetro que está aquí, el cual está utilizando los tres pines, es para regular la calidad del sonido que va a ser ingresado hacia allá. Esta tapa que está acá, está conformada simplemente para amplificar. Ahora les voy a explicar cómo funciona un transmisor. Un transmisor propiamente lo que necesita tener es una señal modulante y una señal portadora. Entonces, esta señal lo que hace es lo siguiente. La señal modulante va entre 2 a 20 kHz y la señal portadora es la señal de alta frecuencia. Por ejemplo, 90 MHz. Entonces, la señal es bastante alta y esta señal es bastante baja. ¿Por qué se utiliza eso? El principio de usar un transmisor es el siguiente. Lambda es igual a la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. Esto nos indica que una frecuencia, su lambda, que es de cresta a cresta o inicio a fin, va a ser bastante pequeña. Pero una señal que es baja, su lambda va a ser bastante alta. Esto quiere decir que si yo transmito con la voz humana, el lambda va a ser bastante grande. Y lograr capturar esta señal a través de un dispositivo necesitaría un lambda, o sea, una antena demasiado grande. Lambda, en pocas palabras, es el tamaño de la antena que me va a captar toda la información que yo estoy transmitiendo a través de un equipo, en este caso un transmisor. Por lo cual, esta lambda necesito bajarla. ¿Cómo la bajo? Aumentando frecuencia, porque son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor frecuencia, menor lambda. Por lo cual, los transmisores tienen una señal modulante y una señal portadora. Esto nos indica que necesariamente esta señal que está aquí la debo elevar a una señal alta, para que podamos utilizar una antena bastante pequeña. Bien, dicho esto, vamos a especificar lo siguiente. Necesitamos un equipo que se encargue de oscilar a esa frecuencia. Acá tenemos solamente, digamos, 2 a 20 kHz, por más que gritemos, esta sería la frecuencia de la voz humana. Obviamente, si colocamos un dispositivo como canciones, un celular, un plug o algo por el estilo, ya podemos trabajar en rangos de frecuencias más o menos hasta los 200 kHz. Pero igual sigue siendo una señal bastante baja comparado a la de la voz humana. Y comparado a que si yo coloco en mi ecuación lambda es igual a C sobre F, estaría diciendo que más o menos necesito una antena de un kilómetro para lograr captar esa señal. Pero si nos vamos a frecuencias que la portadora nos va a generar, ejemplo, 90 MHz, estamos hablando de que necesitaremos una antena más o menos entre unos 2 metros, algo por el estilo. Dependiendo obviamente de la frecuencia que nosotros seleccionemos o que nosotros escojamos. Eso más o menos es en el dial del FM. Ahora, ¿qué es el FM? El FM dice frecuencia modulada. Entonces, modular significa cambiar. Significa que esto está variando. Mire, la frecuencia está variando, pero su amplitud permanece constante. Entonces, ¿qué varío? La frecuencia. Y amplitud modulada es lo contrario. Entonces, ¿módulo quién? La amplitud, pero su frecuencia permanece constante. Esto es AM, esto es FM. Así que este transmisor va a transmitir en ese rango o ese tipo de gráfica. Dicho esto, lo que necesitamos ahora es comprobar ese funcionamiento. Vamos aquí en esta señal. Esta resistencia se encarga nuevamente de eliminar o de bajar un poquito el nivel de voltaje y de corriente que va a ingresar a este circuito. Este circuito que está aquí es el circuito oscilador. Este circuito oscilador, cuando tiene una señal alterna, porque la señal que está ingresando del audio es alterna, este dispositivo comienza a funcionar. ¿Cómo funciona? Hay un momento en que XL, o sea la rectancia inductiva, gracias a esta bobina comienza a funcionar, que es una de las bobinas críticas en el circuito, es igual a 2pi por F por L o conocido como W por L. Esto está diciendo que necesito una bobina que tenga una inductancia. En este caso, esta bobina tiene núcleo de aire. Por tanto, la inductancia va a tener mucho que ver con la permitividad del aire, la permeabilidad del medio y obviamente el calibre, las vueltas. No hay que generar muchas espiras, porque si genero más de las espiras que estoy necesitando, en este caso son 4, y supero el diámetro, obviamente mi bobina va a hacer que la inductancia aumente, va a cambiar obviamente todos los parámetros de mi circuito y obviamente no voy a transmitir en el rango de frecuencias del FM. FM transmite desde los 88 hasta los 107. Si yo cambio el condensador de forma arbitraria o la bobina, automáticamente me puedo salir del dispositivo, o sea del rango de frecuencias del FM. Significa que puedo transmitir menos de los 88 o más de los 107 y mi circuito sí estaría funcionando, pero mi receptor no es capaz de recibir. Así que con los parámetros de mi circuito, está en la frecuencia más o menos del FM que yo pueda transmitir. Este circuito se llama circuito tanque. El circuito tanque consiste en lo siguiente. Ya tengo la rectancia inductiva y también tengo la rectancia capacitiva. La rectancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por F por C. ¿Dónde? Tengo un condensador y tengo una bobina. Los dos condensadores se suman generando un solo condensador que hace que tenga un circuito tanque de esta manera. Solamente una bobina y un solo condensador. Dicho de otra manera, estos dos se convierten en uno y quedó esto. Y este circuito tanque comienza a funcionar. El circuito tanque, hay un momento que va a comenzar a funcionar su rectancia inductiva y luego el condensador va a comenzar a funcionar en su rectancia capacitiva. Pero la frecuencia que está ingresando acá en este momento, mire, son lo mismo. Entonces vas a ver un momento en que la frecuencia de los dos es la misma. Y estos dos circuitos se acaban de sintonizar. A este circuito LC se llama circuito oscilador. El circuito oscilador LC, básicamente su frecuencia de funcionamiento es igual a lo siguiente. 1 sobre 2 pi por la raíz de L por C. Esto es la ecuación de cualquier circuito oscilador tanque básico. Reitero, si cambio bobina o cambio condensador, automáticamente cambio la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte es la frecuencia donde mi transmisor estará funcionando. Aquí es mi frecuencia de corte. Y las pequeñas frecuencias que se estén generando por acá son los armónicos. La frecuencia de corte es, ejemplo, tengo un transmisor que estoy haciéndolo funcionar en los 90 MHz. Esto quiere decir que en los 90 MHz funciona muy bien, pero si comienzo a cambiar el dial, de pronto por la 107 o por la 88, logro escuchar un pequeño sonido de lo que yo estoy transmitiendo. Esos son los armónicos y esos armónicos funcionan, digamos así, con un menor voltaje. Porque podemos ver que simplemente son múltiplos de la frecuencia principal o de la frecuencia portadora. Entonces, ¿cómo yo hago práctico mi circuito? Aquí en el condensador debo colocar un osciloscopio para mirar en cuál es la oscilación de la frecuencia portadora de mi dispositivo. Entonces es la única manera de comprobar si mi circuito oscilador está funcionando. Este bloque que está aquí es el oscilador. Solamente este es el oscilador. Este es el que se encarga de transmitir la señal al espacio libre y poder generar la frecuencia que nosotros queramos. Este circuito que está acá es el preamplificador, el oscilador. La configuración de esto, el cúmulo de estos componentes, es un oscilador Colpits. El oscilador Colpits, ustedes lo pueden consultar, es un oscilador que tiene una configuración especial que nos permite utilizar unos artilugios, digamoslo así, que me permiten optimizar el transmisor como tal y que su frecuencia de transmisión sea muy estable. Normalmente se suele utilizar el condensador y la bobina, bobina y condensador acá, en el colector. Pero en este caso no viene aquí, está siendo utilizado en base. Así que es un oscilador Colpits con polarización de base. Ya hemos visto que este tipo de resistencias lo que se encargan es de limitar el voltaje colector-emisor. En resumen, lo que estamos haciendo es que este transistor esté trabajando en zona activa. En la línea de la carga. Y lo que estamos logrando es este tipo de transmisión. Cuando yo estoy hablando, dependiendo de mi frecuencia, se modula la portadora y logro transmitir. Este bloque que está acá, esto es el amplificador de radiofrecuencia. Este es el que me va a garantizar la distancia de mi transmisor. Por tanto, estas bobinas tienden a ser de calibre un poco más grueso con el fin de que soporte mejor flujo de corriente y por ende, se logre transmitir la señal al espacio libre. Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación sale simplemente usted haga lo siguiente. Igual de XL con XC y tengo esta ecuación. Pero para el oscilador Colpits, como ya tenemos unos condensadores adicionales, obviamente la ecuación cambia. La deben consultar cómo se debe hacer eso. Este circuito que está acá tal cual está aquí, este transistor es el encargado de generar la potencia necesaria para que coja esta pequeña señal y logre transmitir. Hasta aquí mi transmisor debe estar funcionando. Si quiero, simplemente quito esto que está aquí y aquí le coloco la antena. Y esa antena debe estar calculada a lambda. O sea, si mi frecuencia de corte teórica es 90 MHz, entonces lambda debe estar calculada a 90 MHz para que logre su máxima transmisión. Pero, muchas veces, diseñar una antena de 2 o 3 metros es un poco imposible. Entonces, un ejemplo. Si yo tengo una antena que se supone que va a ser de 2 metros, y eso sería mi lambda, entonces yo lo que hago es simplemente utilizarla a lambda medios. O sea, que yo estoy capturando la mitad de la información y tengo lambda medios. Así que tengo una antena que puede ser simplemente un alambre. Este amplificó, estos purificaron los ruidos, esta bobina amplificó la señal de alta portadora, o sea, de la frecuencia portadora, y estos filtros que se encargan de reforzar más la señal, y este es el elemento irradiante. Y el elemento irradiante es la antena. Debe ser un elemento, como ya lo dije, que capture por lo menos lambda, debe ser aluminio, debe ser cobre, o cualquier material, sea ferromagnético, que me permita la disipación de las ondas electromagnéticas. Hasta aquí llega una señal de alta frecuencia. Cuando pasa aquí, y pasa la antena, se convierte en RF. Por eso dice amplificador de RF. Y esta es mi antena como tal. Ahora sí, esta antena tiene unos parámetros. Si yo solamente utilizo un alambre, se llama dipolo, que es lo ideal. Entonces yo debería coger un alambre coaxial, la malla la conecto a tierra, y de aquí la conecto a este dispositivo. Y acá, esto, ya automáticamente es mi antena. Mi antena puede ser calculada a lambda medios. Pero si deseo, también lo puedo calcular a lambda cuartos. O sea, la cuarta parte de la frecuencia de transmisión de mi transmisor. Que yo asumo, por ejemplo, unos 88, 90 MHz, o algo por el estilo. Entonces, esta antena es crítica también a la hora de lograr buena transmisión de mi circuito. Y obviamente es crítico mi circuito último, que es el amplificador de radiofrecuencia. Si quiero más potencia, puedo colocar un transistor de potencia, por ejemplo, un dB135, un dB137, que se va a encargar de transmitir con mejor corriente la señal que he captado acá. Este transistor y este transistor pueden ser 2N2222, o cualquier transistor de propósito general o propósito común. ¿Cómo logro hacer funcionar mi transmisor? Los tips. Cuando yo tengo mi transmisor, reitero, primero puedo colocar un parlante aquí para ensayar esta etapa. Si sonó aquí, significa que este circuito está funcionando. No espere que suene duro, esto suena muy, muy bajo. Pero es una señal suficiente para lograr transmitir. Si le estoy colocando un plug, haga lo mismo. Verifique que haya sonido. Si no hay sonido, el daño está aquí y debe realizar esta etapa. Luego de eso, cuando nosotros lo conectemos, el LED debe prender. Y acercamos un radio al transmisor lo más cerca posible y comenzamos a variar el dial, o sea, el scan de mi radio. No se recomienda que sea celular, sino un radio. Y automáticamente lo que yo esté aquí se retroalimenta al circuito y vuelve a dar un sonido. Y es un sonido fastidioso, un pito, que ya estoy diciendo que me está funcionando mi transmisor. O sea, que lo que yo transmití se devolvió, se amplificó y vuelve a ser retroalimenta por el mismo micrófono y vuelve a ver ese tipo de sonidos. O sencillamente me coloco un auricular y comienzo a darle golpecitos al micrófono y automáticamente yo escucho dónde está transmitiendo. Apenas lo conecte, usted no sabe si funciona o no funciona. Coloco un radio junto, apenas lo conecte, la pila, el radio debe hacer un pequeño sonido. Si no es el sonido, vaya buscando el dial y vaya conectando batería y desconectando. O vaya dándole golpecitos al micrófono. Siguiente. Nunca ensayé este transmisor sin antena. Por lo siguiente. Esta antena es la encargada de irradiar las ondas electromagnéticas. Si yo no la coloco, toda la potencia se regresa a mi dispositivo. Si mi antena está mal puesta o mal diseñada, hay algo llamado ROE, relación de ondas estacionarias. Significa que si yo tengo un vatio de potencia, un ejemplo, y estoy transmitiendo, asumo que ese vatio se fue al espacio libre. No se regresó. Si no hay antena o el acople está mal, entonces automáticamente ese vatio se regresa. Y si ese vatio se regresa, daña el último transistor que tengo conectado en el circuito. Así que el buen acople de una antena, el antena tiene una impedancia, perdón, mi circuito tiene una impedancia de 50 ohm. Quiere decir que si yo tuviese unos equipos especializados, necesitaría colocar una carga fantasma de 50 ohm para lograr calibrar con un amperímetro la cantidad de corriente que está saliendo de este dispositivo. Entonces, en español significa que esta resistencia no existe, debo colocar una antena que por lo menos sea de un metro de unos 50 centímetros, y con eso estaría garantizando que mi dispositivo ya al menos está logrando transmitir lo que yo necesito. Entonces, relacionarnos a estacionarias significa que las ondas no se vuelvan a regresar a mi transmisor, sino que por lo contrario, yo llegue hasta mi dispositivo y se logren transmitir. Entonces, recomendaciones, darle golpecitos al micrófono para amplificar con un radio cercano que esté efectivamente transmitiendo, luego para sintonizar la frecuencia que yo quiero, si ya no logro captar las frecuencias, entonces comienzo a variar el condensor variable muy milimétricamente, por ejemplo, un milímetro, dos milímetros, hasta que más o menos yo logre conseguir el sonido y la transmisión deseada. Luego, cuando ya esté funcionando esto en el dispositivo, lo recomendable es hacerlo más pequeño en la protocol, porque entre más grande usted haga, obviamente más ruido le va a generar o la protocol va a generar lo que es la inductancia, y si esto me genera inductancia, obviamente me va a generar interferencia mi protoboard con mi transmisor. A veces yo lo toco, se fue la frecuencia, lo quito de las manos y vuelve a dar otra frecuencia. Entonces, por eso a veces en protoboard estos circuitos no son recomendables o si se recomienda, hágalos más pequeños. Condensador y bobina deben estar soldados ahí, prácticamente ahí, para que la transmisión sea la más óptima posible y la oscilación no cambie de frecuencia cada vez que yo mueva mi protoboard. Otra recomendación, recomiendo utilizar nuevo 12 voltios, si utilizan 12 voltios va a lograr más cobertura, porque los transistores están trabajando en mejor zona, lo cual hace que genere mayor corriente y mayor alcance en el dispositivo. Otra recomendación, use los transistores recomendados, en su defecto transistores genéricos, las bobinas deben ser diseñadas a las espiras necesarias que ya se colocó en la guía, de lo contrario, esos son los tips generales que usted debe tener en consideración. Crítico, este pequeño circuito que es el principal que se encarga de generar la onda portadora. Si usted hace una más espira o lo hace en un grosor más grande, obviamente el circuito no le va a funcionar. Esto que está acá simplemente es la tapa de amplificación, que más o menos es una RF de amplificación entre 88 y 107 MHz, que es lo típico, así que esta tapa no es muy crítica con respecto al diseño de las bobinas, pero de igual manera hay que respetar. De resto, ya queda de consulta de ustedes respecto al oscilador Colpits, que es el que se recomienda para este tipo de circuitos. Esta tapa es muy sencilla, esto es un circuito retroalimentado que posteriormente lo veremos. Y respecto al cálculo de antenas, pues les recomiendo que vayan consultando cómo diseñar antenas. Una antena que tenga un alambre se llama dipolio. Entonces, si yo tengo un alambre que está doblado, se llama dipolio plegado. Si yo tengo una antena que tiene así, se llama antena JARES. Entonces, hay que consultar qué tipo de antenas es la propiedad para este tipo de transmisores. Espero que esta pequeña guía haya sido de interés para ustedes para que logren culminar con éxito su transmisor de FM. para que la gente que está doblado. Gracias. 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 Gracias.